Bueno, pues muy buenas. Bienvenidos un día más aquí al canal a Robert SR a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a comentar una noticia que la verdad es que se convirtió bastante polémica o fue bastante polémica en el día de ayer martes. Ya lo estaréis viendo en pantalla. Los ocupas podrán empadronarse para el cobro de la renta mínima. El Ministerio de Presidencia obliga a los ayuntamientos a empadronarlos y basta la habitualidad en la vivienda sin importar la titularidad. Porque esto es algo que ya hemos repetido muchas veces en muchos vídeos. Cuando estos días está saliendo el boletín oficial del Estado, todo el mundo va corriendo a leer en qué fase de desescalada estamos, qué actividades se pueden hacer, qué negocios se pueden abrir, etcétera, etcétera. Pero lo importante, lo interesante y por lo tanto lo que nadie lee, salvo que sea muy polémico, es la otra parte. La otra parte del BOE. El empadronamiento de ocupas, el hacer contratos con empresas de amigos, el hacer contratos con empresas que tienen domicilio desconocido, el hacer contratos con empresas que salen en los papeles de Panamá, el hacer contratos con empresas que están en Suiza, etcétera, etcétera. Eso es lo realmente interesante en el BOE, ¿no? Y lo que ha salido estos días pasados respecto al empadronamiento de los ocupas, pues la verdad es que es una nueva medida que refleja el avance del comunismo en este país. Está claro que el gobierno de España a día de hoy está liderado por Podemos, no está liderado por el Partido Socialista. Y aquí estamos viendo la bolchevización y el avance stalinista de este país. Porque, claro, hay que recordar que este boletín oficial del Estado está defendiendo la ilegalidad, como es, por ejemplo, la figura de la ocupación. Pero, bueno, ya sabemos que el gobierno de España, principalmente Unidas Podemos, no defiende la propiedad privada, salvo para sus chaletazos, para sus palacios. Para eso sí que defienden la propiedad privada. Por eso tienen 28 coches de la Guardia Civil en todas las casas de los Podemitas. Ahora bien, la propiedad privada para los demás, pues sí que es cierto que no les gusta mucho. Y han defendido abiertamente la figura de la ocupación. Y votando o permitiendo esta medida del empadronamiento, pues hay que decir que tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, la posibilidad de cobrar las ayuditas del Estado. Evidentemente, el gobierno lo hace por eso. Para que una ocupación pueda cobrar las paguitas del Estado. Así lo dice también Vox, que lo ha publicado en Twitter. Los ocupas podrán votar allí donde los comunistas necesiten votos a cambio de una paguita. Pagada con los impuestos de todos los españoles. Comprar votos y manipular el censo es la nueva normalidad que el gobierno quiere imponernos. También tuits que ha sacado Alonso DM. También, pues haciendo referencia a esa técnica chavista que es, al fin y al cabo, lo que implica el poder empadronar a ocupas. Y también un tuit de Santiago Abascal. Porque lo he dicho, al fin y al cabo, esta medida tiene dos consecuencias. En primer lugar, el poder cobrar las ayudas del Estado por parte de los ocupas. Pero, en segundo lugar, y esto es algo que permitió que Nicolás Maduro se pudiese perpetuar en el poder. Y hacen cualquier dictadura comunista el hecho de que si yo en una provincia, por ejemplo Sevilla, tengo garantizado el escaño. Pues me llevo un escuadrón de ocupas a otra provincia, como por ejemplo el Málaga, donde tengo más dificultades para obtener el escaño. Me empadrono y encima puedo votar. Por lo tanto, no es más que clientelismo, por lo tanto, no es más que compra de votos. Porque encima estamos legalizando la ilegalidad, como es, por ejemplo, ocupar una vivienda. Por lo tanto, estamos manipulando el censo, estamos comprando votos. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, permitimos que esta serie de personas, pues en este caso, reciban las ayudas de todos los españoles. Por cierto, unas ayudas o unas paguitas que son pagadas con los impuestos del sector privado. Que, por cierto, cada vez es inferior, cada vez hay más parados. Por lo tanto, genera al menos riqueza. Así que no sé muy bien de dónde va a salir el dinero para tanta paguita. Claro, habrá que recortar. Pero ya os digo yo que no se va a recortar gasto político o gasto público superfluo o innecesario. Sino que se va a recortar del estado de bienestar. Por ejemplo, se tendrá que recortar el sueldo de funcionarios. Por ejemplo, se tendrá que recortar en pensiones. Como ya le ocurrió a Grecia cuando fue rescatada con el gobierno de Sirica. Y, evidentemente, el futuro económico de España es igual o muy parecido a lo que sufrió Grecia hace unos años. Pero, bueno, al fin y al cabo, no creo que esto extrañe a nadie. Ya sabemos que Podemos es el partido político de la vagancia. Es el partido político de los delincuentes. La mitad de los diputados, pues, han sido condenados o han sido detenidos alguna vez. Desde el Rastas por pegar a la Guardia Civil, desde Bódalo por abusar sexualmente a menores, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, no olvidemos nunca todo el dinero recibido de Venezuela. No olvidemos la especulación con viviendas de protección oficial por parte de Ramón Espinar. No olvidemos que lo primero que hizo Izquierda Unida cuando tuvo problemas económicos fue no pagar la seguridad social. No olvidemos a Pablo Echinique sin pagar la seguridad social de sus asistentes. No olvidemos las becas de Rejón, que luego no fue a la Universidad de Málaga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que es cierto que la corrupción en Podemos, la verdad es que es bastante importante y bastante grave. Y aquí un nuevo ejemplo del poder que tiene el comunismo podemita en el gobierno de España cuando se publica el Boletín Oficial del Estado. Pero es que lo más curioso es que si veis el texto que lo estaréis viendo, dice que, en consecuencia, también se consideran infraviviendas. Y habla de chabolas, caravanas, cuevas, incluso que no tenga techo, también sería, en este caso, domicilios válidos. Es decir, que esto es realmente alucinante porque habla de que una persona que iba en una chabola y que viva en una cueva, es decir, el Boletín Oficial del Estado está utilizando la palabra cueva, literalmente, pues podrá empadronarse en su ayuntamiento para recibir las paguitas, para recibir las ayudas financiadas y sufragadas por todos los españoles y encima para poder votar. Y evidentemente, ¿a qué partido político van a votar a esas personas? Pues van a tener que votar eternamente al partido político que le regala la paguita. Y esa es la manera por la cual este tipo de partidos políticos, aunque destruyan la economía, aunque envíen a todo el mundo al paro, aunque maten a su pueblo de hambre, como ocurre en Venezuela, siempre van a tener que ganar porque no va a quedar más remedio porque mucha gente depende de ellos. Por eso este tipo de gobiernos, Partido Socialista, Unidas, Podemos, detestan el emprendimiento, detestan el empleo, detestan el sector privado, detestan la riqueza, detestan los empresarios, porque es gente libre y es gente que no depende de las paguitas del Estado, es gente que no depende de las paguitas del gobierno. Y por eso odia tanto a los podemitas, a los empresarios de éxito, a los emprendedores de éxito, a los inversores, a los que tienen riqueza, etcétera, etcétera. Por eso atacan tanto a los ricos, impuestos a los ricos, impuestos a los ricos, impuestos a los ricos, porque odian la riqueza y odian al sector privado. Además ya sabéis que las medidas económicas que plantean para salvarnos de la crisis son ridículas, porque este tipo de crisis económicas no se solucionan subiendo impuestos, sino que precisamente se solucionan todo lo contrario. Por lo tanto, no buscándolo más de este gobierno en el Boletín Oficial del Estado, fomentando la ocupación, que es una actividad ilegal, que es una actividad ilícita, pues en vez de perseguir la ocupación con más dureza, como por ejemplo propone Vox y como propondría cualquier partido con sentido común, de modo que si te ocupan la casa a la media hora puedan echarles por la fuerza a la Guardia Civil, bueno, pues en vez de realizar leyes y normativa que proteja mucho más o que luche mucho más contra la ocupación, lo que hace el gobierno de España es fomentar la ocupación, permitir que se puedan empadronar, permitir que tengan paguitas y permitir que puedan votar. Y así es como se compran los votos y así es como se consigue perpetuar en el poder. Por cierto, este vídeo lo estaréis viendo el miércoles, lo estoy grabando el martes por la tarde. Hoy se vota la prórroga del Estado de Alarma, creo que es por la tarde, por lo tanto, cuando estéis viendo este vídeo, algunos, cuando lo estéis viendo, todavía no se habrá votado. Esperemos que no salga adelante la prórroga del Estado de Alarma porque ya está bien la broma de darle poderes extraordinarios a Pedro Sánchez. Nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo comentando esta noticia que es realmente alucinante y nos demuestra la deriva comunista y la deriva chavista a la que se va España, lamentablemente. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis dar a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario que luego me pasaré a leerlos, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto y listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y ya nos vemos en los próximos días y semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.